El Nodo, abreviatura de noticiarios y documentales cinematográficos, comenzó a proyectarse obligatoriamente en los cines españoles en 1942. Fue usado como plataforma propagandística del gobierno, pero también sirvió para ofrecer al público, que masivamente acudía al cine, imágenes nacionales y extranjeras que no podían ver por otros medios. Además de los noticiarios, el Nodo ofrecía interesantes documentales donde los espectadores podían conocer aspectos curiosos de la vida nacional. Tarifa fue atención de los reporteros del Nodo en algunas ocasiones, y en este canal vamos a editar esas imágenes que ya han adquirido interés histórico. El siguiente documental es de enero de 1952 y muestra escenas cotidianas de Tarifa, así como monumentos y lugares, que se han ido transformando, pero que todavía son reconocibles. ¡Gracias! 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 Entre Cádiz y Algeciras, asomada al Atlántico, la ciudad de Tarifa hace honor a su escudo que tiene un castillo sobre unas olas y una llave en su ventana. ¡Sed fuertes en la guerra! dice su mote heráldico. En las calles morunas queda el recuerdo de Tarif Ben Malek, el primer jefe berberisco que vivió en la península. La paz y el silencio duermen en sus callados rincones y en sus estrechas vías. Si no tenéis arma para consumar la iniquidad, ahí os entrego la mía. Las frases inmortales del alcaide, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, resuenan todavía al pie del castillo, desde el que arrojó el puñal cuando los sitiadores de la plaza le amenazaban con degollar a su hijo. Las viejas y derruidas murallas parecen rendir homenaje a la torre inolvidable de los Guzmanes. Así descendemos hacia la isla de las Palomas y hacia el lugar donde desemboca el Salado, nombre que recuerda la victoria gloriosa de la batalla ganada por Alfonso XI. Es esta isla de las Palomas la punta más avanzada de Europa que se adentra en el mar y desde ella se contempla la costa de África. Lejos se perfilan los riscos marroquíes. África se mira en el estrecho de Gibraltar, donde se entrecruzan las corrientes impetuosas o se agitan tumultuosamente las aguas a impulsos del levante. La puesta de sol pinta luces y sombras sobre este mar fronterizo entre los dos continentes. Cuando amanece en el puerto de Tarifa, regresan a su ensenada los pescadores que desafían todos los peligros para entregarse a su dura y abnegada tarea. Los faluchos tarifeños son pequeños y resistentes y se hayan acostumbrados a sufrir todos los embates de las olas enravecidas. Son fuertes como castillos. Los viejos lobos de mar, ya retirados, consumen plácidamente las últimas horas de su existencia. Conocieron la dureza de la navegación a vela en estas agitadas aguas y fueron maestros de generaciones que hoy imitan su ejemplo en el arte náutico. Gracias por ver el video.